Así que desde la Peña Gualdinegra, Biotz Oribelcha, de Portugalete, pues hay un amigo, Asier, que ha contactado conmigo para este llamamiento que están haciendo a través de las redes sociales, se haga también a través de Tele7, que es la tele de la margen izquierda, y qué mejor forma, para que todos los portugalujos sepan que el próximo domingo a la una y media se ha convocado un poteo, o sea, que saquen ustedes los potes al balcón o la ventana, para hacer un poquito de... Yo eso ya lo hago todos los domingos, en mi casa, hago igual. Para hacer un poteo en el balcón o en la ventana y así mandar todos nuestros ánimos al club portugalete de fútbol, al Portu, como le llamamos, si se puede, ¿no? Bueno, tengo... aquí está, esto es lo que están distribuyendo a través de las redes sociales, pero yo creo que lo mejor es que la presidenta de la Peña, de esta Peña Gualdinegra de Portugalete, Biotz Oribelcha, pues esté con nosotros vía Skype, si es posible. Hablamos con Ainara. Ainara, Arracha el León, ¿estás por ahí? Sí, Arracha el León, claro. Qué buena, Ainara, y como no podía ser de otra forma, con la camiseta ahí del Portu puesta, claro, claro que sí. ¿Cómo iba a ser esta entrevista? Bueno, hombre, había que salir con la camiseta, era lo lógico. Ainara, te diré que el otro día también en un Skype que hizo el propio alcalde de Portugalete, Miquel Torres, también se puso la camiseta del Portu, que sepas, ¿eh? Sí, lo vi, lo vi, lo vi, y dije, mira, mira a Miquel, qué majo, sí. Bueno, aquí los jarrilleros... Entonces, pues hay que, nosotros que somos de fútbol, pues tenemos que apoyar también un poco, no va a ser siempre solo el Atleti. Efectivamente, y si los de la jarrillera quieren también salir en Tele7, que sepan que este llamamiento es extensible para todo lo que haya futbolístico o deportivo, traineril o lo que sea en Portugalete. Ahora es cuando Arantxa se va y dice, bueno, ya está claro aquí, tengo un jarrillero... Oye, yo no me voy, ¿eh? De eso nada, que tengo un jarrillero en casa, te recuerdo. Ainara, cuéntame, ¿qué iniciativa se os ha ocurrido desde vuestra peña para este próximo domingo? Pues es que encima la iniciativa, como tú bien has dicho, salió de Asier, la iniciativa fue de él. A raíz de la quedada que se hizo para lo del Atleti, pues nosotros pensamos que, claro, que por qué no nosotros, como aficionados del Portu, pues por qué no podíamos hacer un poteo portugalujo. Y nos pareció bien a la gente de la peña y lo fuimos comentando y al final pues nos hemos animado y a ver si la gente se anima con nosotros y también sacan los colores de nuestra villa a los balcones. Que no todo sea verdad, rojiblanco, que también puede ser perfectamente gualdinegro en Portugalete. Entonces lo que hay que hacer es, es como un poteo, ¿no? O sea que si uno se saca el marianito, ¿se va a sacar un marianito a la ventana? La cerveza, el que no quiera beber alcohol, pues lo que ve, vamos, no hay que sacar alcohol si no quieren, pero un poteo a la una y media y con las camisetas del Portu, con las bufandas, con las banderas, con lo que se quiera. Y luego sacar, me imagino, también se puede uno, si se anima, pone ahí el MP3 a todo volumen en el balcón con la música del Portu. Lo que quiera y luego lo importante que nos manden las fotos, también a mí o a cualquier miembro de la peña o al Facebook de la peña, pero que nos manden las fotos, porque luego esas fotos irán a las redes sociales del club, que por cierto, desde aquí quiero agradecer a los que llevan las redes sociales del club, porque gracias a ellos estos días, pues aunque estamos en confinamiento y no tenemos fútbol, pues podemos acercarnos más al club, nos sentimos más cerca, porque nos están subiendo los retos de los chiquis, del fútbol base, nos están subiendo ahora un apartado que es conociendo a, y van saliendo jugadores del primer equipo. Entonces les quiero agradecer desde aquí que aunque estemos lejos, pues nos sentimos cerca al club. Luego cuando montéis ese vídeo, cuando la gente de la que lleva las redes sociales del club monten el vídeo, diles que nos lo manden a Tele7, que lo emitimos, claro. Vale, de acuerdo, se lo diré. De todas formas creo que se están viendo también, así que se estarán dando por aludidos. Eso es, bueno, a ver, que esto yo soy portugaluja y gracias a Asier, a ver si digo bien el apellido, que igual la lío, ¿eh? Asier Díaz de Aránguiz, es con qué. ¿Cómo yo me he enterado de esta iniciativa? Pero lo mismo que al Portu, al resto de clubs que puede haber en la comarca, si van a tener algún tipo de iniciativa, también Tele7, por supuesto que está abierta a ellos, no se trata solo porque yo sea portugaluja. Que se anime el resto de clubs y que, oye, ya que estamos aquí confinados, pues por lo menos vamos a estar un poco de alegría, ¿no? Claro, es que hay que buscar diferentes formas para hacer, yo creo, estoy de acuerdo, algo diferente, está muy bien aplaudir todas las tardes a los sanitarios, hay gente que sale a cantar, pero bueno, cualquier iniciativa que se lleve a cabo de este tipo, pues siempre, oye, pues un ratito que te sales a la ventana, como hemos dicho, con la Coca-Cola y las aceitunas o las rabas, pues genial. Esperemos que el tiempo también nos respete, porque... Creo que va a ser bueno. No, pero bueno. Creo que el fin de semana da bueno, no, Arancha es la experta en el tiempo. Sí, pero bueno, te casa mucho, no vamos a poder salir, lo único en el balconcito o en la ventanita o así, sí. Y si hace malo tampoco pasa nada, ¿eh? Tampoco pasa nada. Que sigamos en Euskadi. Los que tenemos balcón agradecemos que haga bueno, ¿eh? Arancha, ¿algo que le querías comentar a Inara? No, la verdad es que me da envidia, me da envidia sana este tipo de iniciativas que, desde luego, hacéis los portugalujos, te hay que decirlo, ¿no? Que además, como dice ella, y como decías tú, que se puede extender a otros clubes, a otros municipios, porque todavía no sabemos el fin de semana que vamos a tener que hacer vermús de estos, ¿eh? Así en ventana o el balcón, ¿verdad, Inara? Ya, claro, ¿no? Es una excusa, además, para salir al balcón otra vez. Por lo menos que nos dé el aire un poco. Y como aquí no somos de potes ni nada, ¿verdad? Nada, nada, nosotros no. No, no, ¿qué va? Ya tengo yo un amigo que en la zona del ojillo, seguro que indica, que es como si fuera mi sobri, seguro que sale este próximo domingo a la una y media del mediodía, insistimos, oteo portugalujo como Dios manda en ventanas y balcones. Eso es. Así que desde aquí animo a todos los portugalujos a esta iniciativa. Claro que sí, que nos va a quedar muy chulo. Es que ricas, Cainara, por habernos atendido. Un beso, chicas. Vale, lo mismo, un muso.